Música Música Me ando paseando por debajo de los árboles Música Con ramas verdes que cubrían tus amores Música Aquí está tu amante, chiquitita ya no llores Música Pero que chulo y bonito es el amor Música Tres días te traigo para llegar a mi tierra Música Son la luna, las cabrías y la estrella marinera Música 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 Pa' que de la sierra a las once de la noche Música Música Llegué a mi pueblo a tomar a una cantina Música Música Me tome una copa en la tienda de la esquina Música Música Pero que chulo, que bonito es el amor Música 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 Música